Gloria al Señor, ¿de qué te vale? Si detrás del telón está sentado el amor de la vida Esperando que un día le preste esta vencido Lo que tenemos lo tenemos por gracia Por su misericordia y su infinito Oye, él te pide un día, un minuto Que le prestes atención Hay veces que nos acostamos y nos levantamos Y no le prestamos atención al maestro Ni siquiera le decimos Señor, gracias por este hermoso día Que tú me permitiste ver Ni siquiera le decimos gracias por los alimentos que me diste Ni siquiera le decimos gracias por tu habilidad De tal accidente Gracias por que me dieran Hermano, hay demasiadas cosas Por la cual tú y yo tenemos que agradecer a Dios Es que no tenemos motivo de tener nuestra boca cerrada Ni de ir Ay, gloria a Dios Ay, Dios Santo A los pies del mar ¡Gracias! Somos coronados de favores De gracia y misericordia Hay veces que yo digo Señor, si tú no hubieses tenido misericordia de mí a donde yo estuviera Si tú no me hubieses alcanzado, donde estuviera yo, aleluya Si tú no hubieses obtenido mi familia, donde estaría mi familia, aleluya Si tú no me hubieses sanado ¡No te lo montes, pero me voy! ¡Gloria! Gloria a Dios Y me iba a ir, hermano, y me tiraba en los bancos del piso Pero ahí adoraba a Dios, aleluya ¡Claro! Y me llevaba un cojín, me sentaba ahí Porque el que no sabe lo que es el EFN, no sabe lo que es el dolor, gloria a Dios ¡Claro, Dios! Yo no podía estar sentada, no podía estar parada Pero le creía a Dios ¡Aleluya! Me volví loca en Dios, aleluya ¡Aleluya! Yo estoy hablando de un Dios poderoso, aleluya Yo estoy hablando de un Dios sobrenatural, que sana, salva ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios sana Yo no me podía bajar Yo no podía hacer nada Mi esposo y mi hijo me tenían que poner la ropa Estoy en el mensaje todavía Pero si Dios quiere que no, aleluya el Señor, aleluya El testimonio que es para salvación Para codificar a otros es bueno Hay dos clases de testimonio El testimonio que salva y el testimonio que daña Y hace que otros se pierdan Estos son los testimonios que hacen que la persona crea más a Dios ¡Aleluya! Muy hermoso Hermanos Y aquí hay personas que me conocen saben Y mi esposo me ed�� Yo le dije al diablo ¿Dónde equivocaste? En esta silla Tú no me vas a ver Le dije al sobrino mío ¡Tírame una foto! Gracias Le dije al diablo ¡Mira cómo estás mirando aquí hoy! eso fue antes de meterme al tubo para hacerme la resocancia pero tú me equivocaste porque lo que Dios ha dicho que yo voy a hacer para Él y hoy en nombre del Señor para su gloria, para su reino aquí en esta silla de ruedas no lo voy a hacer tú te equivocaste eso no fue lo que Dios dijo para mi vida y comencé a la trompar y hace días con el mismo enemigo y tú vas a soltarme pelea y no suerte la muerte que tú no consiga tu bendición pero tienes que pelear tienes que entregarte tienes que volverte loco en Dios no importa que te digan fanática que tú eres una loca creeré a Dios adoré a Dios donde quiera que tú estés alabándose a Dios que eso es lo que te va a dar la victoria hoy tú no te puedes avergonzarte el que te dio la vida el que te dio la salvación está murido por ti hay veces que estoy en la calle y nos encontramos unos cuantos locos gloria al Señor y si yo tengo que brincar y saltar no me importa si es el Espíritu pero hay mucho menos tiempo como no estamos rendidos ni adoramos a Dios como debemos donar pero no vergüenza no gana Dios en la calle gloria al Señor y decirle al amigo hermano Dios te bendiga Dios te guarde Cristo quiere cambiar tu vida gloria al nombre del Señor alguien me dijo tú no puedes estar amando con la prostituta ni pararte ahí yo le dije óyeme el rico que me sanó me liberó hablame con la prostituta con los demoniados quien soy yo si él está conmigo si yo no le doy la palabra que él se la va a dar porque tú me estás negando dársela pues yo tengo que dársela dice la palabra de Dios que nos contamina ¿cómo es? ¿ustedes que lo saben? usted no se va a contaminar porque usted le diga una prostituta le de un beso y un abrazo y le diga Cristo te va para ti porque quiere libertarte tú lo que tienes que hacer ganarte la cara Cristo no que ella te gane a ti para el mundo no diga el Señor esa es la manera que tú y yo como cristianos tenemos que tener porque si ya estamos nosotros y estamos llevados a ir gloria al Señor a los enfermos a los matrimos o gloria al Señor y hablar de su palabra ¿quién le puede decir que no? si tú y yo no llevamos la palabra ¿quién la va a dar? para eso Cristo lo llamó debemos predicarle que Cristo tiene grandes cosas para él y que Cristo lo quiere salvar pero le predicamos de la otra persona dándole mal ejemplo y mal testimonio gloria al Señor a veces quieren entrar y nosotros mismos aleluya le cerramos la fuerza o gloria al nombre del Señor y no me diga para que ella no diga esto si es verdad a veces nuestras actitudes hay gloria al Señor a veces no muchas personas o gloria a Dios de que entren a credir del Señor tenemos que ser sinceros pero todo esto lo entendemos cuando vivimos rendidos al Señor cuando hacemos como hizo María escuchar al Maestro cuando nosotros escuchamos al Maestro aprendemos a ser sabios aprendemos a ser obedientes aprendemos a ser humildes aprendemos a ser las cosas con amor para Él gloria al Señor por qué hacen más capítulo 8 versículo 32 aquí fue cuando María volvió nuevamente apostarse ante Jesús aleluya Juan capítulo 11 versículo 32 esta es una historia muy bonita interesante es una historia hermosa hermanos léale en su casa gloria a Jesús aleluya lo tienen dice así San Juan 11 versículo 32 María cuando llegó a donde estaba Jesús a veces se postró en sus pies diciéndole Señor si hubiera estado aquí no habría muerto mi hermano otra obligación y nuevamente María se postró en los pies de Jesús ella adoraba a Jesús ella vivía entregada a Jesús ella amaba a Jesús con toda su mente y todo su corazón simplemente de ver acercarse al maestro se postró nuevamente a sus pies eso me enseña a mí que ella vivía una vida de adoración a Jesús que ella entendía que Jesús era demasiado grande para ella si cada vez que nosotros pudiéramos brillar ante Jesús como lo hacía María seríamos cristianos más fuertes más valientes yo se lo aseguro María amaba a Jesús eran dos hermanas y tenían problemas había una que era dedicada a Jesús aunque la otra amaba a Jesús pero no con la misma devoción porque incluso Jesús le tuvo que decir a Marta Marta quita la piedra Marta como que era media rebelde gloria al Señor como que Marta estaba media desenfocada no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios ella no creía tanto como creía a María y a Jesús si eran amigos y lo conocían pero hay algo que tú y yo debemos hacer entregarnos obediencia amar a Jesús no amar las cuatro paredes si tenemos que venir a la iglesia la iglesia Cristo Jesús la iglesia somos tú y yo amarnos unos a otros entregarnos aleluya dar amor cada día que amanece para mí es el mejor porque cada día entiendo las cosas que Dios está haciendo para mi vida en la madurez espiritual que el Señor me ha podido llegar y he podido conocer y algunos conocimientos que Dios me ha dado he entendido que mientras más usted busca de Él más usted se entrega a Jesús usted va subiendo un pedaño más usted sube un pedaño más cuando usted entiende que es Jesús en su vida lo que usted tiene lo que usted vino a hacer aquí a la obra de Dios yo he entendido que hay que amar yo he entendido que hay que ser amado el Señor dijo que lo que hace el mandamiento no nos ponemos como a ti mismo y al Señor tu Dios el amor tenemos que amarlo hermanos el amor es tan lindo tan bello aunque usted no le haya dado un rame aprieta mano usted tiene al cuello del amor dice la palabra que en primera de Juan 4.7 7.4 en adelante y el que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor Dios es amor hermano y si usted tiene Dios un corazón usted tiene que ser una persona mire por más rebelde que usted sea usted tiene que tener amor aunque usted no amó ahí en ese punto cuando usted llega aquí usted tiene que amar porque Cristo lo cambió y Cristo le intentó el amor de él aleluya a su vida yo no consigo un cristiano que no ame a su hermano yo no lo consigo hermano porque la Biblia nos lo recalca aleluya a cada instante ama a tu hermano amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios hay amor en nuestro corazón María se contrata porque él amaba al maestro ella amaba al maestro de una forma mire sobrenatural yo me imagino que para María no había esposo no había novio no había hermano no había nada porque ella era una hermana en la cocina y se fue a tener al maestro había un amor grande de ella que a Jesús y eso lo podemos ver aquí a través de la historia aquí de la fe de nuestro Padre celestial estamos entregando como él quiere que nos entreguemos estamos siendo las cosas como él quiere que las hagamos estamos siendo obedientes gloria al Señor usted sabe que para nosotros estar desobedientes nos podemos quedar aquí lo desobediente no vamos a entrar porque que lo desobediente si leemos la Biblia los desobedientes tuvieron problemas los antiguos tienen problemas los humildes son los que ganan a Dios el antiguo Dios lo tira de lejos no seamos altivos no seamos arrogantes reflejemos amor hermano cuando vivimos con una cara amargada nos estamos rodeando a Cristo en nuestra vida gloria a Dios que le estamos dando al mundo allá afuera a nuestros familiares el amor de Dios